¡Hola amigos! Soy el Gatito Tom Superhéroe y hoy intentaremos salvar el planeta de esos malvados mapaches y gatitos. ¡Lo vamos a conseguir amigos! ¡Esos malvados mapaches y gatitos quieren destruir a los gatitos superhéroes! ¡No lo van a conseguir! ¡Podremos con ellos! ¡Es momento de estar más hundidos que nunca y luchar contra esos malvados con todas nuestras fuerzas! ¡Lo vamos a conseguir amigos! ¡Espartanos gatitos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 ¡A por ellos gatitos! ¡No dejéis ni uno! ¡Vamos! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Vine tu último deseo malvado mapache! ¡Adiós mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido de infierno! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me cagas ni una! ¡Esos mapaches malvados me vienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Ten cuidado malvado mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡Toma mapache malvado mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostia con toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Mendiros ya! ¡Es tu final mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya te he enfadado! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Ten cuidado malvado mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Tiene tu último deseo malvado mapache! ¡Ese mapache tiene las olas cortadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que el carril es el último! ¡Muy de dos veces! ¡Que no se te olvide! ¡Mapache malvado! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me tengas ni una! ¡Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya me he enfadado! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Adiós mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Yepa! ¡Los superhéroes gatitos hemos vencido una vez más! ¡Por fin la paz volverá de nuevo al planeta! ¡Lo hemos conseguido amigos! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Superhéroes gatitos ya! Si te ha gustado esta nueva victoria de los gatitos superhéroes no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Nos vemos en siguientes capítulos de estas lindas batallas! ¡Un besito de este lindo gatito!